A su ministro dentro del parlamento Hace dos días atrás Y si es que le niegan la acción Llamó al Ágora Popular Uno de los hijos de Juan Velasco Alvarado El señor Javier Velasco Que vive en Arequipa Desde aquí, hermano nacionalista Javier Un fuerte abrazo del Ágora Popular De Augusto de Conga, de Leonardo Gracias por esa enorme simpatía Por este espacio Muchas gracias Gracias Hermanos Hablar de Juan Velasco Alvarado Es hablar Del nacionalismo puro Hablar de Juan Velasco Alvarado Es elevarnos como peruano Es crecer como peruano Es inflar el pecho como peruano Hablar de Juan Velasco Alvarado Es conocer nuestra realidad Fue justamente Juan Velasco Alvarado El que le devolvió la dignidad A nuestros hermanos altoandinos A nuestros hermanos campesinos como yo Él y su hermano Pero lo pregunto es ¿Por qué la historia de Juan Velasco Alvarado? Los logros, los hechos de Juan Velasco Alvarado No están en la currícula educativa ¿Por qué no están? ¿Por qué no están lo que hizo Juan Velasco Alvarado por el Perú? El gobierno revolucionario de las fuerzas armadas ¿Por qué en la currícula educativa no hablan del plan Inca? ¿Por qué en la currícula educativa no hablan de la invasión que preparó Velasco hacia Chile? ¿Por qué? ¿Cuál es el tercer camino? Porque si tú conoces lo que fue Velasco Tu ego nacionalista Tu ego de peruano se le va a crecer, hermano Crece Este lugar es un lugar de mil batallas Aquí no le tenemos miedo a nadie, hermano Nos hemos forjado en pura lucha Como el hermano de Tocacerista Lo hemos hecho Y no nos van a venir a callar acá un grupete de extranjeros No lo vamos a permitir Hermanos, necesitamos gente nacionalista Necesitamos gente que quiera este país Necesitamos gente que quiera recuperar este país Necesitamos gente que esté convencida De que la única forma de sacar adelante La única forma de mejorar el estudio La prestación de salud La calidad de vida de los peruanos Es, hermano Reformando totalmente la constitución política del Perú Con Juan Miracuabra, hermano Existían empresas del Estado peruano ¿O no? Ahí estaba Centrumit, Perú Hierro, Perú Minero, Perú Sider, Perú Aero, Perú Pesca, Perú Indumir, Perú En mis tiempos, hermano A una de las instituciones tutelores de la patria Al glorioso ejército del Perú Lo amastecía de prendas e industrias militares del Perú Que estaba entre la avenida colonial con universitaria Ahí estaba ¿Quién lo vendió? Alan García Pérez ¿A quién lo vendió? A los chilenos ¿Hoy qué hay en el terreno donde estaba industria militar del Perú? Metrobol Empresas chilenas ¿Oye, dónde traigo uniforme para las Fuerzas Armadas? De Corea del Sur Señor Presidente, te falta mucho Yo no soy chupón de nadie Yo no soy chupón de nadie ¿Por qué no incentivas A las medianas y pequeñas empresas Tengamar Empresas textiles? ¿Por qué no lo haces? Incentívalos económicamente ¿Por qué no podemos producir ahí uniforme para otras Fuerzas Armadas? ¿O no? Podemos hacerlo Ahí está el personal calificado Ahí tienen de todo por hacerlo Señor Pedro Castillo, tienes que hacer algo por este país Y eso genera empleo Eso genera crecimiento económico Y eso va Da una buena imagen ¿Por qué no podemos hacerlo? ¿Por qué tenemos que traerlo afuera? El indomito hermano Cuando cada unidad del ejército tenía más de 700 hombres Al año daban tres dotaciones A ver, ¿quiénes fueron soldados de esa época? ¿70, 80? Nadie, yo solito A la solidaridad A esa solidaridad que yo Nos daban tres dotaciones al año El soldado tenía un uniforme de segunda y dos de primera Tenía tres borseguís Ahí con industrias militares del Perú Hoy ya no Hoy el soldado se compra su polo Hoy el soldado se compra su medias Hoy el soldado se compra su uniforme Paga con su propina ¿Es cierto eso? ¿Es cierto? Porque no hay fiscalización Ah, hoy traemos de Corea del Sur Qué triste Uniformes que no sirven para nada Hermano, yo recuerdo a mí Industrias militares del Perú Tres borseguís tenía el soldado De primera, de segunda, de tercera Tres uniformes, cinco polos Medias te regalaban por doquier Te daban de todo Hoy el soldado tiene que comprarse Qué triste, hermano Y yo fui soldado años más atrás En la época de los 70 Tengo 73 años 25 de diciembre de 1949 En mi querido Congas Este diciembre cumplo 74 años Soldado Hoy estaría contándose una historia brillante De mi hoja de vida Pero ¿Quién me la truncó? Francisco Morales Bermúdez me la truncó ¡Ah! Ese señor frenó mis aspiraciones De ser considerado Héroe nacional del Perú Un defensor calificado de la patria Hermanos Cuando Juan de la Cualvarado Ordenó invadir Chile Unió las directivas para invadir Chile El 5 de octubre del año 1975 Yo era soldado Íbamos a invadir a Chile Por aire, mar y tierra Es por eso que Juan Velasco Alvarado Había comprado material bélico De última generación A la ex Unión de las Repúblicas Socialistas Durante el gobierno del último oso ruso Leurina Bresner A él lo compró Un aliado incondicional Hermanos 5 de octubre del día de Para invadir Chile ¿Para qué? Para recuperar Iquique Para recuperar Pizagua Para recuperar Arica Para recuperar Tarapacá Y para traernos acá Antofagasta Que antes había sido chileno ¿Y por qué tendríamos que traerlo al Perú? Porque fue el ejército boliviano El que nos dio la espalda El 16 de noviembre del año 1879 En la quebrada de Camarones En el departamento de Tarapacá El presidente boliviano Y sus 7000 soldados Dieron muerte a vuelta Y abandonaron la guerra Traicionaron A su aliado Por eso perdimos la guerra La guerra no se perdió Por incapacidad de los militares Esa guerra se perdió Por directitud Por ambición Por incapacidad De los directores de la guerra ¿Quiénes fueron? 6 presidentes en 5 años Que triste Velasco sabía todo esto Había un plan para invadir Chile 5 de octubre de 1975 Yo era soldado Yo fui formado para la guerra El objetivo del soldado es la guerra Entonces En razón a ello Juan Velasco Alvarado Gracias Juan Velasco Alvarado Se dirigió a Arequipa A la región de Hierro A la joya ¿Para qué se dirigió a ir 6 de junio de 1975? ¿Para qué? Para arrengar las tropas de élite Que diman el inicio La invasión a Chile Teníamos tantos Cientos tanques T-55 Teníamos 40 aviones Los SU-2 O un Sukhoi Lo llamaban los aviones Supersónicos ¿Por qué? Porque eran Aún más veloces Que el sonido Superiores A la velocidad Del sonido Supersónicos Si el sonido Se desplaza A 330 metros Por segundo Ellos lo hacían A 350 metros Por segundo Era más veloce Que el sonido Eso estaba Eso estaba listo Preparado Por eso 6 de junio De ese mismo año 1975 Juan Velasco Avarado llega A Arequipa Para vengar Para vengar A las tropas de élite Para ir A la invasión Hermanos peruanos La frase Que voy a repetir Acá Deben estar Esculpidos En oro En plata De alto relieve Deben estar En todas las puertas De las universidades En la puerta De los colegios Debe ser Un credo Obligatorio De todo peruano ¿Sabes qué dijo Juan Velasco Avarado? Un general Que fue Soldado Razo Un general Que se preocupó Especialmente Por nuestros hermanos Altoandinos Por nuestros hermanos Campesinos Cuando el 24 de junio De 1969 Este general Nacionalista Dio el decreto Ley número 17 716 Conocido como La primera ley De la reforma agraria Con esa ley Este general Les arrebató Las tierras A los terratenientes Latifundistas Y gamorales Y les devolvió A sus propios dueños Con esta frase Hermano campesino El patrón Ya no comerá Más de tu pobreza Este mismo general Pronunció esta frase En el equipo El 6 de junio De 1975 Grabo la hermano Tengo la voz ronca Tanto hablar Pero no me interesa Lo que interesa Es el mensaje Hacia el pueblo peruano Lo que me interesa Es la concientización Del pueblo peruano Hace un momento Dijeron Esta es la ventana Esta es la luz En la oscuridad Por eso quieren Desalocarnos De acá Hermanos Esta frase La voy a repetir Dijo Juan Velasco Soldados Soldados En ustedes Recaerá Es enorme responsabilidad Para escribir Una de las páginas Más brillantes De la historia Militar del Perú Cuando nuestras botas Pisen Ese sacro Santo suelo Llamado Arica Y dijo Entonces recién Ese insigne Ese ínclito Ese eximio Ese egregio Ese prohombre Irrespetible En la historia Del Perú Francisco Bolognes Y Cervantes Podrá descansar En paz Firmado Juan Velasco Abrado 6 de junio De 1975 Vive Perú Juan Velasco Hermano Fue el terror De los chilenos Mira En el año De 1974 Exactamente El 4 de junio De 1974 El secretario De Estado El asesor De seguridad Nacional De los Estados Unidos Henry Kissinger Durante el gobierno De Richard Nixon Visitó Chile ¿Para qué visitó Chile? Por invitación De Augusto Pinochet Augusto Pinochet Le dijo Voy a invadir Al Perú Voy a declarar La guerra Al Perú Henry Kissinger Le dijo Eso depende De ti Pero tendrías Que analizarlo Profundamente Cuando Henry Kissinger Se retira De Santiago De Chile Augusto Pinochet Se reunió Con su Estado Mayor Conjunto Para los que han Prestado servicio militar Sabrán que Icos es un Estado Mayor Conjunto Para los que no han Prestado servicio militar Si tienes tiempo Todavía acércate Un cuartel Ahí propuso A sus comandantes Generales De sus tres Fuerzas Armadas Atacar al Perú En una guerra Preventiva En una guerra Relámpago Encontró apoyo En el ejército Y en la marina Pero ¿sabes Quien lo desanimó? Su comandante General de la Fuerza Era chilena ¿Cómo se llamaba? Fernando Matei Fernando Matei Comandante General de la Fuerza De la China Dijo Señor Augusto Pinochet Si Podemos atacar Al Perú En los primeros Cinco minutos Pero le digo En la primera Reacción De las Fuerzas Armadas Peruanas Destruirían Completamente A nuestras Fuerzas Armadas Chilenas Augusto Pinochet Lo reconoció En el año 1929 En Iquique Allí dijo Si el 5 de octubre De 1975 Los peruanos Nos hubiesen atacado Dijo Hubiesen llegado Hasta la región De Copiapó Y hubiesen dejado A Chile En la ruina Económica Pero ¿Quién Samos los chilenos? Francisco Morales Bermúdez A ese general Cuy esposa Es chilena Y su hijo ¿Cómo se llama? Ese señor También es chileno Francisco Morales Bermúdez Quizás Y si gana Por su esposa Dio el famoso Tacnazo El 29 de agosto De 1975 Antes de que llegara El día D Y su golpe de estado Fue apoyado Por la cúpula Por la uniriquía Por la aristocracia Y la plutocracia Limeña Lo apoyaron Los grupos De poder De ese entonces Y desmenestraron A Juan Velasco Labrado Hace poco Hermano Francisco Morales Bermúdez Había sido solicitado Por la justicia Italiana Por el famoso Plan Cóndor Y había sido Condenado a cadena Perpetua Y la justicia Y la justicia Y la justicia Pedía su extradición Yo lo hubiese enviado El que dijo Dijo que Él no participó En el plan Cóndor Sí participó ¿Cuándo? Cuando Expatrió O cuando Expulsó De territorio Peruano A 25 Italianos De ascendencia Argentina Los envió A Argentina ¿Quién gobernaba ahí? Leopoldo Galtieri Y Leopoldo Galtieri Se encargó De desaparecerlos ¿Pero quién Los sacó Del Perú? Francisco Morales Bermúdez Un tremendo Traidor Un tremendo Felón Que quitó Las ilusiones Al pueblo Peruano De recuperar Arica Tarapacá Y Quique Pizagua Y sumarnos Antofagasta A este territorio Lo que hizo Juan Velasco A mi hermano Nunca lo han hecho Pero que dicen Los grupos De poder O los periodistas Que dicen Que el gobierno De Juan Velasco Pero fue oscuro Fue nefasto Sí Fue oscuro Fue nefasto Pero para los grupos De poder Para los monopolios Para los oligopolios Para ellos Fue destructivo ¿Por qué? Porque le devolvió La dignidad Al pueblo Peruano Por primera vez En la historia El Perú Fue respetado En Sudamérica ¿Quién se iba a atrever A invadir el Perú? ¿Quién se iba a atrever A insultar al Perú? Pero todos los gobiernos Que antecedieron A este insigne General Mutiraron Nuestro territorio Todos los países Que circundan Al Perú Compatriota Crecieron A costa De nuestro territorio Te explico Esto está Oculto En la historia El calificativo De historiador Es mucho Para mí Mucho Pero gracias Por eso Pero no me siento Historiador Me siento Solamente un peruano Un autodidacta Que se preocupó Por conocer Su realidad La realidad Histórica De nuestro país Por eso Yo tengo Identidad nacional ¿Por qué? Porque sé Quién soy Sé de dónde Vengo Sé de dónde Voy Soy altoandino Pero como altoandino No tengo Ningún complejo Me siento Libre Soberano Independiente Hermanos ¿Por qué En los libros de historia No está esto? ¿Por qué no está? Es triste ¿Cómo nos han robado Nuestra identidad? ¿Cómo han secuestrado Nuestros verdaderos valores patrióticos? Lo tienen ahí Enterrado Pedro Castillo Pedro Castillo es presidente Sí Pero le falta mucho No sabe Desconoce Muchísimas cosas Peor aún Que está rodeado De asesores Caviares Miserables Que solamente Que solamente Buscan Que solamente Buscan Enriquecerse Yo lo denuncié Públicamente acá Esa familia Cabrera Chotan Es corrupta Y el tiempo Me dio la razón Hoy uno de los Cabrera Está preso Por corrupto Aquí alertamos A Pedro Castillo Pero no sé Tu caso ¿Por qué? Seguramente Porque no Venga así Señores O porque no tenemos Terno O porque no ponemos Corbata Tengo ojos verdes Sí, tengo ojos verdes Pero no tengo Terno Pero algo más Hermano El hábito No hace al monje El hábito No hace al monje Le dijo Entonces Nunca tocan A Juan Bélez Jóvenes ¿Por qué? Porque estos grupos De poder tienen Que la memoria De Juan Bélez Cualvarado Se ha borrado De la memoria Colectiva Del pueblo nacional Quieren que nadie Se acuerde de él Pero que estamos Haciendo eso Es inmenso esfuerzo Hermano Sin financiamiento Porque creemos Que este Perú Es superior A cualquiera De sus problemas Por eso Estamos acá Hablar de Juan Bélez Cualvarado Hermano Que era su Principal aliado Luis Banchero Rossi Ese hijo De italianos Nacido en la heroica Ciudad de Tacna Profesor Ingeniero Quibuca En Trujillo A los 41 años Tenía más de 300 Tenía más de 300 marcos Pero lo mataron Pero lo mataron Pero lo mataron Este Luis ¿Por qué no te lo enseña La historia de Luis Banchero Rossi? Como ejemplo Para la juventud ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué? Porque no quieren que sepas No quieren No quieren Luis Banchero Rossi Trabajaba en Chimbote Tenía más de 10.000 trabajadores El más alto sueldo Él veía Nuestra costa de punta a punta De tumbas a Tacna De 3.080 kilómetros de longitud Es nuestro litoral Lo veía como un gran empurro industrial marítimo Pero de bandera peruana Él denunciaba constantemente La mutilación La desbredación de nuestras 200 millas marítimas Que la dio el señor José Luis Bustamante Rivero El 1 de agosto de 1947 Decreto Supremo número 781 Vive Perú Luis Banchero Rossi denunciaba y decía Rusos, chinos y chilenos Saquean nuestro mar Se llevan lo mejor de lo mejor De nuestro mar Tenemos que recuperar eso Por eso lo mataron No lo mató Esta curvil y hermosa mujer Eugenia Cesar Ego Ni Juan Vilca ¿Cómo podemos creer Que un esmirriano jovencito De 1 metro 47 de 46 kilos El hijo de su jardinero Juan Vilca Haya podido matar Asesinar A Luis Banchero Rossi 1 metro 87 Cinturón negro Cinturón negro Séptimo dan Nos hicieron creer eso Condenaron a los 2 a 25 años Entró al gobierno Francisco Morales Bermúdez Y el 17 de agosto de 1977 Francisco Morales Bermúdez Los indultó Los indultó Los dejó libres Y se fueron a vivir En los Estados Unidos Por supuesto Separados Que triste Como nos engañaron Hermanos ¿Quiénes lo mataron? La oligarquía Alimeña Ellos lo desaparecieron Porque no quieren competencia Y lo que está pasando En este momento En este país Es lo mismo Los grupos de poder Están detrás De esos congresistas Que actúan Como taures Como truanes Como esbirros Como pillos Como mercenarios Al servicio Del mejor postor Están financiando Las plumas De los periodistas Para atacar Constantemente A Pedro Castillo Están financiando O están Aguijoneando A la fiscal De la nación Pero como todos sabemos Todo se cae Por su propio peso Todo es mentira Es una barraña De mentiras Es un castillo De naipes Que inventaron De que Pedro Castillo Está metido En actos de corrupción Hoy están callados ¿Por qué? Porque se está Demostrando Lo contrario Uno de ellos ¿Cuál es? El poder judicial Ordenó la liberación De Jennifer ¿Por qué? Porque la prisión Preventiva Que solicitó La fiscal Patricia Benavides No se gusta A nuestro ordenamiento Jurídico ¿Por qué? Porque no había Argumentos sólidos ¿Por qué? Y siempre decía Callo Y lo voy a repetir Lo que está haciendo La fiscal De la nación Contra Pedro Castillo Es una persecución Judicial Es una persecución Política Financiado Por los grupos De poder Aunque no tengamos Pero como sea ¿Quién limita agua? Quiero agua No café ¿Se acuerdan Hermanos? Eso está pasando En nuestro país Eso está pasando Tenemos que ayudar A este gobierno Lo mismo de siempre Doscientos años Gobernaron este país Doscientos años Saquearon este país Doscientos años Mutilaron este país Les hemos arrebatado El control político Pero el control Ocológico Lo tienen ahí En sus manos Hermanos Para terminar Hemos dado Un gran salto Adelante Al llevar A la más alta Magistratura De la nación A un hombre De rasgos andinos Como el que habla Pero que nos falta Para colocar Con lauros de gloria A ese inmenso Esfuerzo desplegado Por el pueblo peruano Nos falta Reformular Totalmente La constitución Política del Perú Alegremos Perú profundo Aquellos pueblos Originarios A lo largo Y ancho Del territorio Nacional Tenemos más De dos millones Trecientas mil Firmas Para hacerlo Nuestro objetivo Como hago La popular Enseguro Los cuatro millones Y lo vamos a hacer Febrero Marzo Y todo ese Cúmulo De protestas Del pueblo peruano Lo vamos a llevar En un trailer Hasta Ventis Del jurado Nacional De elecciones Ahí nos vamos A quedar Hasta que ese jurado Convoque A un referéndum Para una asamblea Constituyente Y dotarle a las futuras Generaciones Una carta magna Para que estas futuras Generaciones Sean más libres Más soberanos Más independientes Al que no le gusta Al que no le gusta Que se vaya Al carajo Vive Perú Vive Perú Un aplauso Por ustedes hermano Muchas gracias hermano Gracias Que va a pasar Paso ligero hijo Paso ligero Hermanos Pero le pedimos algo Apoyen este espacio Hermano Apoyen este espacio Tu lucha es mi lucha Hermano Yo no tengo Porque este Un momentito No tengo necesidad Para mi Es necesidad Para este espacio Yo soy pensionista Del glorioso ejército Del Perú Soy un militar En situación De retiro Y lo que yo Agarro es 5, 6, 7 veces más Lo que gana un hombre Un obrero Que ha trabajado Hasta los 65 años de edad Mis hijos están bien Tengo casa Tengo todo Todo lo que me da toda la vida Le agradezco El altísimo No es por mi Es por este espacio Es por este espacio Una luz En la oscuridad Viva Perú Viva Perú Un aplauso Por ustedes hermano Muchas gracias Gracias hermano De Facebook Gracias Apoyemos al historiador Apoyemos Apoyemos 10 céntimos 10 céntimos